Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el rumbo Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás, tu sangre al desentero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y si aquí no estamos jamás Siempre amar, un lugar para todo ser humano Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, rapé de las razas Destubrí que en el corazón siempre hay un rincón Que no olvido la infancia Con mi, amigo, no hay nada que temer Cuéntame, cantarás, tu sangre al desentero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y si aquí no estamos jamás Siempre habrá un lugar para todo ser humano Yo quisiera tener poder, llegar y cambiar tu destino Ven a ver, cuánto puedo dar Solo sé cantar, solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz, junto a las demás En la inmensidad, se está escuchando Cantaré, cantarás Que esa luz al final del mundo entero Y brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más, y si aquí no estamos jamás Siempre habrá un lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que surmen serían Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países Su historia, su historia, su gran saludo en nuestros brazos Conménense Escucharé, cantaré, cantaré, sin la luz al final del sendero, brillará un sonido que ilumina el mundo entero.